La señora diputada María Emilia Soria. Tiene la palabra por el Frente para la Victoria la señora diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, como no podía ser de otra manera, esta ley de leyes es sin lugar a dudas el esqueleto de este plan de gobierno de ajuste y de endeudamiento. No es el presupuesto de la gente, no es el presupuesto del crecimiento del país, ni siquiera de las economías regionales, ni siquiera de la industria argentina. Es, sin lugar a dudas, el presupuesto de los amigos del gobierno, del servicio de la deuda, de la chique, de la distribución inequitativa de la riqueza, definitiva de la mentira. Yo escuchaba a algunos diputados propinantes hablar de que antes la ley de leyes, que ese presupuesto era una engaña pichanga, dijeron. Muy gráfico, a mí me gusta ser gráfica también. Bien, pero déjenme contarles un ejemplo. El año pasado se votó el presupuesto 2017, que incluyó una partida especial para la ampliación del Tren del Valle, que pasa por toda mi provincia, perdón, casi la mitad de mi provincia, un tren importantísimo. Se votó la partida especial. Ansiosos, esperamos que se amplíe el ramal, y sin embargo, el jefe de gabinete, acá en una de sus visitas, nos dijo que no iba a ejecutar esa partida, pese a haber sido votada, porque no representaba una inversión estratégica para mis vecinos. Nos dijo también en esa visita que esa plata se iba a destinar a la provincia de Buenos Aires. Entonces, quizás los vecinos de la provincia de Buenos Aires sean más importantes que mis vecinos rionegrinos. Pero bueno, en definitiva, señor Presidente, déjenme decirles entonces, podemos votar, podemos discutir, pelearnos por un peso más, un peso menos, pero en definitiva será la potestad del Poder Ejecutivo, y los vecinos clase A o clase B, los que ganen en este caso mayor o menor presupuesto, señor Presidente. Lo que sí estoy segura es que pudimos corroborar que la revolución de la alegría y la lluvia de inversiones son falacias, claramente. La pifiaron en el cálculo de la inflación, va a cerrar 6 puntos por arriba de lo pronosticado en 2017. La gente ya no está esperanzada, ni siquiera está feliz. Lo vimos toda esta semana en las inmediaciones del Congreso, pero déjenme decirles que también pasó en el interior. Pero sí, señor Presidente, tengo que reclamarles, porque pese a que el gobernador de mi provincia fue arrastrado de las pestañas a sacarse una foto con Macri, con Frigerio, se ve que no tuvo tiempo el gobernador de mi provincia a reclamar más presupuesto para la Universidad Nacional del Comahue. Que déjenme contarles, es una casa de altos estudios, la primera de la región patagónica, importantísima, que hace que millones de estudiantes que no pueden mudarse, que no pueden trasladarse a las grandes ciudades a estudiar, tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Esa importante universidad recibió un recorte del 37%, pese a los reclamos de las autoridades, de los docentes, míos también, no hemos logrado que en esa famosa planilla B que está corriendo en este momento, se haya incorporado, ni siquiera considerado, esta universidad que es tan importante. La fruticultura, bueno, todas las economías regionales, estuve hablando con varios diputados del interior, creo que con este presupuesto, sin lugar a dudas, le dan el tiro de gracia a todas las economías, incluida la fruticultura. Esto, señor Presidente, es una olla presión, no lo digo yo, yo soy abogada, no sé de números, pero la noche lo escuchaba, por ejemplo, a un economista que hace poco tenía la cara pintada de amarillo, y ahora está dudando un poco, Juan Carlos de Pablo, dijo textual, sentenció que así como vamos, chocamos. Me pareció muy gráfico y me encanta la gente que es clara y gráfica para hablar. Que la inflación no está bajando, también dijo. Otro similar, José Luis Esper, también dijo que la deuda, y esto refiriéndose al nivel de endeudamiento que tiene nuestro país, la deuda ya se está pareciendo al 2001. Yo la verdad, señor Presidente, apelo a que se recompongan los números, la obra pública para mi provincia de Río Negro es calamitosa. El rionegrino, mi vecino, no es tonto, sabe que hace dos años mi provincia no tiene obra pública, ya no se hacen viviendas, no se hacen hospitales y no se hacen escuelas. Por eso en las últimas elecciones le dieron la espalda a los candidatos del PRO, porque no son tontos, sencillamente por eso, porque saben lo que había antes y lo que tienen ahora. Respecto del INTA, todos los diputados del interior reconocieron la importancia que tiene el INTA, sin embargo, se esmeran por hacer un brutal recorte que sin lugar a dudas afecta a nuestras economías regionales, principalmente a la fruticultura. Bomberos voluntarios recortan más del 40% pese a que tienen una ley especial, lo cual entonces lo vuelve una ilegalidad. Vamos a tener que recurrir a la justicia para que no afecten a los bomberos voluntarios. Como decía recién Marcos Clery, realmente son verdaderamente despiadados, porque recortarle a los bomberos voluntarios y poner en riesgo la seguridad de todo el país, la verdad que asusta. Ya termino, señor Presidente, sencillamente decirles que algo que me llamó la atención, que dijo recién un diputado de Jujuy, que volvió la tuberculosis después de muchos años de haber sido erradicada. Yo les puedo contar un índice que quizás los economistas no lo tienen en cuenta, pero en mi provincia, en las escuelas, volvieron a pedir doble de ración de pan los chicos. Entonces, señor Presidente, espero que por lo menos ese índice tenganlo en cuenta. Volvió la pobreza, señores, y tienen que empezar a hacerse cargo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.